En Nueva Jersey esta noche un enorme incendio en una planta de productos químicos obligó a los residentes de toda una calle del área de Paseic a evacuar sus casas. El fuego alcanzó en poco tiempo la magnitud de ocho alarmas, lo que hizo que varios departamentos de bomberos de barrios vecinos vinieran a ayudar. Las autoridades pidieron a la gente de toda el área que se cuidara del humo y los gases tóxicos. Por favor, público, mantenga su ventana cerrada. Si tienen temor que ese incendio lo va a impactar directamente, le pido que por favor, por favor, que se alejen, que nosotros vamos a estar preparando para ver si es necesario sacarlo de donde están o si es necesario para evacuar. El alcalde dijo que no se han reportado pérdidas humanas y que trabajan para habilitar un albergue para los evacuados. Gracias por ver el video.